Sanville Aulet te invita a tu próximo desayuno o merienda. Si vienes desde este martes 3 de noviembre hasta el 17, podrás disfrutar de un desayuno o merienda completamente gratis. En cualquiera de nuestros locales participantes de la promoción. Bips, pie montaditos, rodillas sandwich o risoña coffee. Para participar, solo tendrás que realizar una compra de 15 euros, igual o superior, en cualquiera de nuestros locales del centro comercial. Presentando el pique de compra en los locales adheridos a esta. Podrás disfrutar de un desayuno o merienda como este que tengo aquí. Para más información, consulta nuestra web www.sanvilleaulet.es Con tantas opciones, no sé cuál voy a elegir. Y tú, ¿ya lo sabes? Sanville, mucho más que un Aulet.